¿Qué pasa con la crisis de la Rioja? Vamos a apoyarnos en nuestras ventajas competitivas para acabar de construir proyectos atractivos y optar con ellos a la captación de fondos europeos. Ese es nuestro objetivo. El Fondo de Recuperación Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia España Puede ponen ante nosotros una oportunidad única. Esa oportunidad ha cristalizado en el Plan de Transformación de la Rioja, cuyo objetivo fundamental es transformar nuestra región y construir la comunidad autónoma de la próxima década. Con este ambicioso objetivo, este Plan de Transformación no plantea un listado de reformas, de inversiones, de subvenciones. No, señorías. Lo que plantea es basarse en la concurrencia competitiva, que es lo que nos ofrece Europa, la concurrencia competitiva. Y así, de esta manera y con este condicionante, hemos diseñado, entre otros, los cuatro grandes proyectos estratégicos. El proyecto Enoregión parte del hecho diferencial de que la Rioja es una referencia internacional en el mundo del vino y busca impulsar la competitividad del sector a través de la sostenibilidad y la digitalización en todas sus vertientes. El proyecto Valle de la Lengua apela a la historia de la Rioja como cuna del español para dotar a la comunidad hispanohablante de un vehículo singular e innovador para difundir el potencial de nuestra lengua en el mundo. El proyecto Ciudad del Envase y el Embalaje quiere situar a la Rioja y a España al frente de la necesaria transformación de este sector que es clave para la economía. El proyecto Territorio Digital de Servicios busca convertir la Rioja en un laboratorio de servicios digitales de carácter universal y experimental y contribuir así a la generación de soluciones innovadoras y, en definitiva, también al desarrollo de nuestra región. Junto a estos grandes proyectos estratégicos tenemos también presentadas propuestas transformadoras, lo he dicho antes, de iniciativa privado-pública que este Gobierno debe apoyar. Tenemos proyectos de desarrollo local y también sectoriales que contribuyan también todos a la transformación global del territorio. Los ejes estratégicos inciden en la sostenibilidad, digitalización, innovación, el reto demográfico, la cohesión territorial y social, transformación sectorial pero también global, generación de empleo, igualdad de género, colaboración público-privada e iniciativa privada. Nos hemos reunido con los ministerios implicados, con empresas, con entidades, hemos lanzado manifestaciones de interés y recibido multitud de propuestas. De todo ello han surgido más de 300 iniciativas y aportaciones al plan, procedentes no solo de las consejerías y de los organismos del Gobierno de La Rioja, sino también de las universidades, de los centros de investigación, de los centros tecnológicos, ayuntamientos y de las diversas empresas de la región. Y este trabajo continuará en los próximos meses, porque el plan de transformación es un plan abierto, vivo, que va a seguir, que debe seguir construyéndose, concretándose. Para ello va a requerir la colaboración, la implicación y la coordinación de múltiples actores del ámbito regional, nacional e internacional. Y aquí les animo a sus señorías a que participen. De hecho, la próxima semana vamos a recibir la visita del secretario general de Industria del Gobierno de España, Raúl Blanco Díaz, para tratar el proyecto estratégico de la ciudad del envase y el embalaje. Y vamos a reunirnos con él y con empresas del sector, representantes absolutos de esta cadena de valor. Nos enfrentamos a una oportunidad extraordinaria y la vamos a aprovechar. Tenemos que aprovecharla. Ahora es el momento de redoblar los esfuerzos para conseguir hacer realidad esa transformación de La Rioja, que marcará el futuro de la región. Y en ese esfuerzo, señorías, deberíamos estar todos y todas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.